Música Seguimos con más información, vamos a detarnos ahora en la ganadería, advierten sobre la pérdida de producción de pasturas en los últimos años, de nuevo concretarse una mayor producción de forrajes, la ganadería de los 3 millones de terneros sufrirá perjuicios importantes, según advierten los operadores de este negocio. La escasez forrajera pone en riesgo el desarrollo futuro de la actividad ganadera, según los operadores. Algunos agentes del sector manifestaron estar seriamente preocupados ante la baja producción de pasturas que se vienen registrando en el país desde los últimos años. Los operadores advierten que de no haber una fuerte apuesta de los productores a recomponer la base forrajera del país, escaseará el alimento para abastecer los 3 millones de terneros que nacerán durante la aparición. Más allá de que el rubro cuenta con válvulas comerciales que dan cierta salida a la producción, como es el caso de la exportación en pie. El ingeniero agrónomo Rodolfo Sacone, desde Campo Grande, afirmó que las mismas serán totalmente insuficientes si se carece de una dieta adecuada y barata para los ganados. Enero realmente ha sido muy bueno en la producción de pasto por las lluvias, pero después de este verano, y que aparentemente febrero va a ser también muy lluvioso, no nos podemos olvidar que hay una producción de terneros muy grande este año y el número de hectáreas en pasturas que se están haciendo en Uruguay está disminuyendo. Yo creo que con la dotación que va a haber el año que viene y el invierno que tenemos por delante, creo que es muy importante que el productor este año aumente el número de hectáreas de mejoramientos, tanto sea verdeos o praderas, porque si hay un invierno que sea complicado, va a ser complicado para todos. Sin duda que generaría pérdidas no solamente productivas, económicas, de toda índole a nivel del negocio. Pero sin duda, porque la dotación va a ser, no nos podemos olvidar las miles y miles de hectáreas que tomó la agricultura de la ganadería. Y entonces, con mucho menos área y con mucho más ganado, si no se hacen pasturas, va a ser complicado. También en materia comercial es bueno, por ejemplo, garantizar que existan válvulas de escape, como es la exploración de ganado en pie, u otras alternativas también como una alternativa. Sí, bien, pero no nos podemos olvidar que la exportación de ganado en pie nunca va a ser tan importante de acuerdo a la producción que tenemos. Es decir, va a ser una válvula de escape, puede ser una válvula de escape, pero esa no es la solución. La solución es producir carne y que el productor tenga un buen ingreso que pueda terminar los novillos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!